qué pasa chavales hoy me encuentro en el norte en irún después del par de días que hemos pasado en riglo y he venido por aquí porque quiero visitar una zona de escalada que por aquí cerca de ir un que se llama esquivel creo que se pronuncia no sé y nada he dormido por aquí por por el centro de la ciudad de irún porque llevo el frigorífico vacío no tengo ni para desayunar así que aparqué al lado de un carrefour esperado a las nueve y media a que abriera hago la compra y ya voy para la zona de boulder que bueno voy a tener que ponerme a investigar porque es una zona que me han recomendado un par de personas pero no he conseguido encontrar reseñas en internet he estado mirando encontrar algunas cosillas pero poca información sobre cómo llegar a los sectores en concreto y poca información de nombres grados y cosas así así que bueno me acercaré por allí veré si con lo poco que encontrado puedo hacer algo si no pues me colgaré de cualquier roca que encuentre o intentaré buscar a alguien que esté también por ahí haciendo bloque y preguntar así que nada voy a hacer la compra y tiro para allá ahora nos vemos un saludo 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 bueno pues he encontrado ahora de última hora en Wikiloc un saludo que lleva desde el parking a uno de los sectores y justo en ese mismo saludo el autor que os voy a decir quién es el autor Landerlarra ha puesto aquí fotitos pum con algunos croquis vemos que tenemos ahí desde quinto hasta siete a más aquí 7C 8A 7A 7B y aquí te vas aquí y tienes aquí las indicaciones desde el parking que es aquí hasta donde está supuestamente la zona de escalada así que yo acabo de llegar al parking y mirar las vistas los caballicos ahí el mar de fondo un día flipante acabo de ver que ha aparcado encima de las zapatillas de alguien bueno vamos a dejarla aquí para que nadie se enfade jajaja pues nada voy a prepararme a coger los craspes y a empezar a andar siguiendo este track y a ver si con suerte me dejara justo en el punto donde están los bloques y no perdiera mucho tiempo dando vueltas pues hace una temperatura perfecta la sombra perfecta venga vamos para allá vale pues ya estamos listos lo que he hecho ahora ha sido enviarme el track de Wikiloc al Garmin entonces ahora yo ya solo tengo que seguir la línea muy difícil perderse así después del fin de semana en Rilos tengo un dolor de muñeca flipante tengo el dedo índice hinchadísimo el dedo meñique de la otra mano también hinchadísimo no sé por qué me duelen tanto las manos yo no sé qué estuve haciendo pero madre mía que por cierto si no habéis visto el vídeo de la semana pasada de Rilos os lo dejo por aquí arriba para que le echéis un ojo que estuvimos escalando el puro y estuvo muy muy chulo creo que es esta puestecita deseadme suerte para encontrar los bloques espero no tenéis que dar muchas vueltas y por cierto también os dejo en la aquí en la cajita de descripción los links a estos tracks de Wikilocs donde están también los croquis por si por si queréis venir para acá que os sea fácil encontrarlos y que no deis tantas vueltas como yo bueno dejo de grabar que está aquí el alambre de espino y voy con los craspes y no quiero ensartarme madre mía había visto que el sector estaba solo a 400 metros de distancia pero claro no me había fijado en el desnivez y madre mía no sé si se apreciará en el vídeo pero está esto empinado se supone que debo empezar a ver bloques de unos 300 metros pero ahí arriba hay gente andando se ve que hay alguna senda para mirar las vistas por aquí se me olvida el gorro veremos a ver si no acabo con toda la cabeza quemada no esperaba yo el tesorazo aquí mira los caballicos qué bonitos con los potrillos aquí se acaba la colina entonces entra aquí otra vez en zona como de bosque y aquí parece que hay una entrada según esto estamos a 20 metros de los bloques por ahí abajo se oye un río pero la verdad es que bloques 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 por aquí aún no veo bueno pues busque cerrado cerrado vamos a seguir la sendita esta que es la que marca el track y que supuestamente te llevo al sitio ahí ya se ven cositas se ven cositas ahí sí vale bueno ya estamos aquí chavales voy a ponerme a pie de los bloques pero que déjate grabar porque las cuestas estas están muy empinadas y resbaladices y no quiero hostiarme seguimos informando bueno pues ya estamos aquí en el sector el sector se llama gaztelurtarte gaztelurtarte o algo así no sé os lo dejo por aquí escrito porque no sé cómo se pronunciará eso y cuando he visto esta roca de aquí digo me suena me suena este bloque y efectivamente lo está mirando digo este bloque se lo he visto yo a un youtuber que se llama John Arcocha que también os dejo su canal de aquí en la cajita de descripción por si queréis echarle un ojo porque sube bastantes cositas de aquí de la zona de esta del país vasco del norte y como he visto su vídeo digo mira voy a echarle un ojo a la veta voy a ver si caliento por aquí por aquí por el lado no sé si hay un 6 a más o así luego un 7 a más por debajo y por aquí va el 7b así que voy a ponerme voy a calentar ahora aquí con el 6 a más y seguramente haré algún otro bloque así más más facilito que haya por aquí y voy a probar el 7b a ver si me meneo o es un fracaso absoluto o mayo bueno a ver he dicho que iba a hacer el 6 a más este para calentar pero tampoco estoy seguro porque tiene yo creo que hay que ir como de aquí allá arriba hay un garbanzito pero veo ahí un paso un poco un poco largo para para calentar pero vamos a verlo a ver si así si es más facilito no regalado pero más facilito ya he visto en un par de vídeos más o menos como va así que voy a voy a cepillarlo un poquito y a darle el primer intento ahora vamos a ver si me venido es que en los vídeos que ves por ahí lo ves fácil y luego te pones tú y no entiendes como esa gente parece que desactivan la gravedad muchas veces esto solo se llama este para calentar así que caliente caliente no voy pero bueno si veo que no tampoco me voy al límite y caliente no me voy a llevar al límite pero también me voy a quedar sin pie rápidamente, pero bien, bien bien, bien, bien un tragico de agua para el pecho, por lo bien que lo hemos hecho es verdad que cuando te abres, o sea, cuando abres la derecha, te quedas como muy abierto y sin muchos pies, entonces es ahí como que no sabes muy bien qué hacer con los pies segundo intento como dice magnus mitbo, voy a quitarme la camiseta para subir medio grado y para que se me vean las dorcicas del verano no lo veo tampoco muy difícil ahora conforme vaya bajando la barrita de energía pegue tras pegue pues ya hablaremos de si es difícil o no, pero vamos voy a darle otro pegue de metralleta y si no sale, que no creo que salga, ya descanso cinco minuticos que si no, empiezo aquí y en media hora estoy para irme a mi casa y si no, pues ya está ahhh, se está cerquica. Bueno, voy a darme 5 o 10 minuticos y le damos ya un pie en condiciones. Está la cosa húmeda y me están comiendo los mosquitos. He visto que hay mosquitos tigre por aquí y están ya hincándome el diente. Voy a ver si consigo llegar más arriba que antes o empiezo ya a dar retropegue. ¡Ah! 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 ¡Está alta la puta pinza esa, eh! He intentado llegar a directo. Yo creo que ha sido un error. Sin te pegues y vuelvo a llegar, voy a rebotar desde aquí. ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Uf! ¡Ahhh! ¡Dios tan cerca y tan lejos chaval! ¡Uff! ¡Puta vida Tete! ¡Iba a llenar el gato del barro! falta de duda hay un poquico no sabía en la derecha pie derecho si meter punta talón punta talón he metido punta me he colocado y no he notado que fuera bien así recolocar talón ya cogió la pinza de abajo e intenta rebotar pero he llegado ahí tostaico al principio también he perdido el talón derecho tontamente como como estáis perdiendo segundo dico aquí segundo y calla para cuando llega arriba que tienes que darle arreón no te queda ya fuerza ha descansado un ratico y voy a intentar no cometer errores he pisado el barro se me hañado los pies de barro ya este va a ser el pegue de no cometer errores y de no perder ningún pie ni dudar ni nada por el estilo vale le estaba hablando a a la GoPro y se acaba de apagar así que a partir de ahora voy a grabar con el móvil lo que yo te diga estoy dando ya retro pegues bueno venga voy a darle el pegue de la vergüenza no voy a no voy a molestar ni en poner bien el móvil estoy 10 minutos publicando cosas en el instagram y digo bueno descansa 10 minutos voy a darle uno más que no se diga y ya recojo y me vuelvo a la fútbol pero vamos tengo pocas expectativas me está dando hasta fresco hace un rato aquí parado sin camiseta y tal y tengo hasta frío joder he pisado con el gato sucio justo la presilla donde pongo el pie izquierdo y ahora se ha quedado ahí sucio intento pesarle un coquillo más fino nada me noto ya que estoy empezando a dar retro pegues y cada vez tengo menos power se ha intentado está cerca tengo ya los dedicos pelados y me está dando hambre así que me da a mi que voy a volver a la furgo a comer y ya pues bueno ya conozco esta zona la verdad que está muy chulo me extraña mucho que estar aquí solo es que a lo mejor para la gente de aquí hace mucho calor yo he mirado la meteo y estábamos a 20 grados 20 22 grados claro yo estaba hace una semana en murcia 40 pues para mí 20 22 grados no sé hace calorcito pero yo estoy aquí de puta madre la verdad para que no nos vamos a engañar pero bueno mejor para mí no así tengo tengo todo el bosque para mí solo así que pues nada el vídeo de hoy lo voy a tener que cerrar sin encadene pero bueno así tengo excusas si vuelvo a acercarme por la zona tengo excusas para volver a aquí a este sector y volver a darle un intento a este bloque que la verdad es que está muy muy chulo me ha faltado eso power para para llegar arriba con la suficiente energía para darle la peón y coger la pinza porque por lo que he visto en los otros vídeos es coger eso y ya sale pero bueno que se le va a hacer próximo día será así que nada si te ha gustado el vídeo ya sabes dale aquí si aún no estás suscrito al canal y si ya estás suscrito entonces pincha aquí a mi derecha porque este vídeo seguramente te interese un saludo adiós no Haw no ¡Gracias!